¡Suscríbete! ¡Hace la cárcel! ¡Júdriste acá, hermano! ¡Entonces se callan! ¡El Jefe el Naza usó! ¡Atrás! 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 ¡El trabajo! ¡Pordo el polvo! ¡Dos, Mario! ¡Yo soy Mario! ¡Él el primero que lo usa! ¡Está bien, allá! Caballeros, bienvenidos a bordo Lo que ven acá es la ruta a seguir Es importante que memoricen mis instrucciones Pero antes miren por sus espejos Porque tienen que sacudirse a la esconda Atención, tenemos una división en progreso ¿En qué? En progreso En progreso, boludo ¿Y eso de qué serie lo sacaste? En progreso De la que te reparió Pero mira, no te distraigas Atende que se están perdiendo Nacho, no pasamos Nacho, no pasamos Nacho, no pasamos Nacho, no pasamos Perdimos a los dos Chico, cambio de planes Cuidado que puedo dar micrófonos a los autos ¿Y qué hacemos? Vos caminás dos cuadras y sigue hecho No, Juan Vamos ¿Y yo qué hago? No parece que estará en la próxima bajada ¿Listo? Listo 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 ¿Cómo se sale? ¿Dónde cómo? El barco Es así el video Te haganás un día a tidy ¿Te vas a calentar? No ¿Cómo es que no querés que me caliente? ¡Aquí lo me caliente! Se acerca al piso en 3, 2, 1. Desde Buenos Aires, capital de la red, Argentina. Este es el resumen semanal de noticias de América. Esto es... Caballeros, son tan amables. Buenas noches, bienvenidos a este resumen de noticias conocido como Caiga quien caiga. ¿Qué tal Cune? ¿Cómo le va? ¿Bien? Lo tiene Iribarne al lado. Por ahí anda, no es eso, no es más, no importa. ¿Cómo le va? ¿Bien? No estás enchufado, no entendés nada. No lo escuchás a Guido hoy. Va a ser un niño feliz hoy. Estás pasando cosas todo el tiempo aparte, Mario. No es difícil entender algo. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? Lo vi ahí con Emiliano que... Las tazas volvieron. Sí, es cierto. Volvieron las tazas de CQC que pronto las van a poder comprar en... Cuatro Castor, que ya les voy a contar bien qué es eso. Pronto. Me gustó eso, Mario. ¿Puedo disfrazarme de Papá Noel? Cuatro Castor, ¿no les gusta? ¿Castor? Sí, Castor. ¿Podemos Castor desde TQC? Sí, es una mezcla de todo. Está muy bien. ¿Qué tal Emiliano? No te afeitaste hoy, por eso no quiero sacarte en cámara. Me da como vergüenza, ¿qué es lo que te diga? ¡Parece que Jabran está vivo! ¡No! ¡Parece que Jabran está vivo! ¡No! ¿Quién dijo eso? Todos lo decíamos y nadie nos creía y ahora parece que era cierto. Vos lo decías, él lo decías, el teto lo decías. Bueno, no. No, Rappante no decía nada. Él decía... Rappante se reía. Todo el mundo hablaba, cámara uno lo decía. Todo el mundo decía, a él se volvió un carajo. ¿Te acuerdas o no? ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Una mano en el corazón! ¿Quién se creía? ¡Nadie! Está en el trópico, viste, rascándose la panza. ¡Iba a estar muerto! ¿Se acuerdan que hacíamos chiste y nos decían, che, qué duro, qué duro? Y ahora parece que alguien salió uno diciendo por ahí que no, que Jabran está vivo y que tiene pruebas. ¿Qué tal, eh? Y que muchos amigos de él tienen pruebas también. Hay gente que no sabe qué hacer para no perderse, caiga quien caiga. ¡Tremendo! Hay gente que deja de morirse por vernos, miren. Paren todo, paren todo, paren todo. Vení. Qué feo, ¿no? Si se comprueba que está vivo. Cierren todo, vámonos, ¿no? Sí, cerremos todo, vayámonos. O sea, pongámonos por lo menos bolsa de hueco. Aparemos todo, digamos, fue toda una joda. Alguno abrió la puerta y mandó un honka vacío. Claro, habría que abrir. O perdón. No quiero ni saber quién está ahí adentro. No quiero ni preguntar. Disculpen que hagamos este chido así una cosa. El cuerpo de hoy tenía un tiro, ¿no? Digamos. Sí. En fin. No, no, vamos con un cedecito. No, no, buenas noches. Juan de Atale. Buenas noches, Mario. Quiero saludar también a los amigos españoles de Repsol. Quieren pagar 13.500 millones de dólares por YPF. Tengo un auto usado muy lindo y también una sobrinita que quiero presentarles. Cuando quieran, buenas noches, Eduardo. Muy bien. Buenas noches, Juan. Juan de Atale, yo quiero saludar al benemérito del doctor Carlos Saúl I, ¿eh? ¿Quién dijo? Vení, Teto, a ver si lo podés tomar. Menem dijo que su gobierno practica la transparencia. Y bueno, yo quiero felicitarlo por esta iniciativa. Siga practicando, algún día le va a salir. Ni mal ni menos. Yo diría, practiquen más y a lo mejor se borran, ¿no? Para aquellos que nos están sintonizando, nos está viendo seguramente desde... Viendo también el noticiero de América de las 9. Habrán escuchado la última noticia que en el Congreso se estaba declarando por la causa AMIA. Encontraron unos documentos, más o menos por lo que entendí rápidamente. Y llamaron a declarar a... A que se presenten en el Congreso, ¿no? En el Congreso, claro. Coraz y gente de la Cancillería porque parece que... Encontraron unos documentos que comprometían la seguridad del lugar en ese momento. Exactamente. Como que aparentemente el lugar no estaba tan protegido como debería haber estado. Algo así, ¿eh? Y este problema no están viendo vía satélite. Y están diciendo, ¿y qué hacen en este programa? Sí, señor, nos vamos igual rápidamente a lo que es la información. Dualde y Palito van. Dijeron que Palito todavía no sabe bien con quién está al lado. Le dice Carlos, le dice Eduardo, le dice... Lo mira así, se pone pensativo. Hasta el hecho, Graciela, le dijo en un momento. ¿No? Bueno, entonces Dualde, ya preocupado, ¿no? Preocupado, así de que lo confundían tanto. Dijo, bueno, me voy un rato con Rico sin Palito. Ahí está. Que por lo menos me dice por mi nombre. Y le digo Palito a él. Y Rico que está con nosotros el tipo que... Que a ver. Yo voy a reconocer algo. Es cierto que nuestros periodistas son insidiosos, son gente a veces molesta y que también dicen en lugares públicos cosas que, en fin, un insolente, como dice, ni más ni menos así. Exactamente. ¿Por qué no hay por qué recordarle al señor Rico que él dio dos golpes, que fueron dos atentados contra la democracia? Porque él ya lo sabe. Lo sabemos todos. No hay necesidad de recordárselo. Así que, pero no, Malnati se lo recuerda, se lo recuerda, se lo recuerda. Y pasa esto. Esta es la casita de Aldo Rico, acá en San Miguel. Aldo es el intendente y viene a visitarlo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si tratamos de hablar con ellos si llegamos vivos. Imaginamos las bromas que le debe hacer Rico. Esas bromas no nos hacen reír a nosotros, pero igualmente vamos a intentar hablar con ellos. Señora de Rico, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué puse? Ahí está. Gobernador, ¿cómo anda? Muy bien. Qué generosa es la democracia. Tenemos al señor Rico acá, que dos veces se levantó contra la democracia con el candidato a presidente. La democracia es así. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, que la democracia es así, es muy buena. Rico, ¿tiene alguna opinión? La opinión del gobernador basta. Si el gobernador lo opina, yo no opino. Después volvemos a hablar, ¿puede ser? Bueno. Rico, ¿volvemos a hablar después? Difícil. Ya estamos en el interior de la municipalidad de San Miguel, el clima es tenso, pero no importa. Nos vamos a quedar porque es nuestra tarea. ¿Qué tal? ¿Cómo le estamos? ¿Cómo anda todo eso en San Miguel? Gracias. Bueno, ese es el clima que se vive aquí en San Miguel. Hola. ¿Vos sos periodista? Sí, ¿cómo te va? No, yo con gente de poco nivel no hablo, disculpame. No tenés que hablar con Rico, tenés que hablar conmigo nada más. Vos no te podés comparar con Rico, basta, por favor. Hermana de Rico, la prima. Nos encanta cómo nos quieren acá en San Miguel. Ustedes, si son de en Poca Mecagalaña, no tienen educación. ¿Cómo es convivir con Rico acá en San Miguel? Muy fácil. Él dice lo que hay que hacer y ustedes lo hacen. Bueno, de alguna manera sí. Dígame, ¿usted cuántos golpes intentó? Ninguno. Uy, pero usted está desfenestrado, no se tiró ninguna vez contra la democracia. ¿Qué bolilla le puede dar a Rico? Rico es un hombre que se acercó muy bien a la democracia. ¿Se acercó a la democracia? Totalmente, está totalmente integrado. ¿La llevó toda? No, para nada. Quiero que me cuente, ¿qué tal es Rico? Único. Yo le tengo muchísima fe, trabajo para él acá en la municipalidad y para mí es lo máximo. Es una persona que se hace respetar, se hace creer, se hace creer, aunque no lo creas. No. No, esa no te la creemos. Hace ya algunos años, en Santa Fe, el gobernador de la provincia de Buenos Aires me regaló un caramelo. Por cábala le voy a permitir la obsesión. Pero ese yo lo voy a hacer. Qué lindo, no sé, el dulce de la tarde. Acá Eduardo, esa palito es la de Eduardo. Nosotros nos dejan acá abajo, no podemos entrar. ¿Podemos? Somos un medio nacional. Vea el ojo toda la puerta. Están todos los medios, menos caiga quien caiga. Como el gobernador no nos quiso recibir en el primer piso, nos vamos a vengar. Chicos, le voy a entregar papelitos al gobernador en la cabeza. Le vamos a llenar el coco de papelitos. Ahí va, ¿eh? Ahí está, vean entonces. Los terroristas de C.C.U.C. están ahí tirándole papel a la cabeza de Eduardo Valdes. Gobernador, 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 un segundo. Tenga cuidado con Ricos, mire que dicen que no hay dos sin tres. Y él se levantó dos veces contra la democracia. No vaya a pasar que se levante contra usted, ¿eh? Vamos a tratar de encontrar Ricos. Ricos, Ricos, ¡Felices Pascuas! Ahí está, se va sonriendo y nosotros llorando. Ustedes. Dos saludos importantes que tengo que hacer, aunque nunca damos saludos. Una es al doctor Schiavi, que hoy cumple años. Enrique, un saludo para Schiavi, manden saludos al doctor. Bueno, doctor, ¿cómo está? Pronto hay mucho más, ¿eh? Y también un saludo a Schmig, a mi odontólogo. Que nada que ver con Barreda este. Te los dejo bárbaros, Pablo. Más allá de cómo me los ha dejado tu familia, así que te mando un saludo muy grande. Ah, me encandilás. Señor y señor, la información nos lleva ahora rápidamente a la caravana de... Esto es increíble, ¿eh? Ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno, 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 ah, bueno. Palito no nos habla, hubo un momento que se cortó, hubo un problemita en el medio, una mala interpretación, algún dicho de alguno de estos dos animales que hubieran dicho, vaya a saber qué barbaridad. ¿Sabés cómo se está esta gente? Somos tan desubicados. Sí, ¿no? Y a lo mejor hubo un momento para pedirle perdón. Yo le pido perdón por todo. Pedirle perdón, Juan Palito. Por todo, por no haber comprado su disco, por no haber visto sus películas. Está bien, no, está bien, no lo arregles, gracias. Así que estamos haciendo todo lo posible, todo lo posible, perdón, para que Palito Ortega nos hable de una vez por todas. Realmente no sé qué queremos que nos diga. Algo. Algo, claro. Mirá, con un plurro este que habla, claro. Estamos conformes. Palito, y la caravana, y el intento de los muchachos. Calla quien calla, llegó hasta el partido de Quilmes. En plan caravana, mal nativo. Lo conseguiremos, Andrés. Hacer hablar a Palito Ortega. Hoy tenemos infraestructura especial para tratar de hacerlo hablar. Vamos con el plan, entonces. ¿Y yo qué hago? No pares a través de la próxima. Listo. Empezamos con la campaña para que nos hable Ramón Palito Ortega en minutos. Vamos entonces con nuestro primer cartel. Ramón, Che Cusé le da la bienvenida. Y así tenemos 15, negro. Vamos, ¿eh? Uno, dos, tres. Ramón. Le gustó a Ortega, es un buen acercamiento. Esto recién empieza. Queremos que nos hable Palito. No sé en qué estará Daniel Malnati. Adelante vos. ¿Qué pasa con Mercurí? Queremos trabajo, queremos salud, queremos todo eso. No queremos mate cosido y hierba. ¿Te vas a decir eso en la cara? Sí. Acá tenemos al compañero que le quería decir algo. Un saludo a mi compañero. Sí, que queremos el trabajo. No mate cosido. ¿Los políticos también podrían trabajar un poquito? Sí, los políticos trabajan, trabajan. Lo que pasa es que no se ve. Siempre los candidatos están metidos informales. Es como que así, en camisa y pantalón está todo bien. Ahora sí. Vamos a seguir apuntando hacia Ramón Palito Ortega. Segundo cartel. Yo tengo fe que nos va a hablar. ¿Sí o no? Después sí. Aparentemente dice que sí. Fue un avance también. Hay una buena noticia, hay una mala noticia. La buena noticia es que dijo sí después. La mala noticia es que la semana pasada también me dijo sí después. Y las bolas habló. Palito Ortega no quiere hablar con nosotros. ¿No dan una mano? Uno, dos, tres, dos, arriba. Ahí levantan los carteles. Vamos, mirá los palitos. Palito, hable con CQC. Se ríe, lo está leyendo. Palito todavía no se hace cargo. ¿Cómo lo ve, maná? Si no es esta, esa es la otra que nos habla. Sacó así la lengüista y creo que lo tenemos. La lengüista lo hace siempre. Bueno, yo soy nuevo en esto. Empezaron a acelerar las cosas. Pero mirá cómo sigue. Los carteles, Palito, habla con CQC. Por favor, más despacio. No podemos más, Ramón. Nos habló Palito. Nos habló Palito. No sabemos si le dijo al chofer que acelere y que nos pise. O si le dijo que hablemos con el chofer. Doctor. ¿Nos puede dejar de sonreír un minuto para la cámara? Lo logramos, entonces. Lleva 30 segundos. 50 segundos. ¿Quiere sonreír? Volvió. 50 segundos sin sonreír. Estuvo Ruccau. Suben todos los medios, menos nosotros al micro. Ramón, háganos, pinchar. Lámonos, amigamos. ¿Qué le parece? ¿Qué sigue eso, Dualde? Después me dijeron la semana pasada, Dualde. Así no vamos a ningún lado con las promesas, gobernador. Ramón, ¿no está teniendo más simpatía? Está mejor con nosotros. Más de a poco. Es una sonrisa. ¿Es un sí eso? Dijo sí. Dijo sí. Dijo sí. Dijo sí. Ustedes lo escucharon también los periódicos. Sí. ¡Sí, macho! Tranquilidad. 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 ¿Qué pasa? Sí, macho, macho. Tranquilidad, tranquilidad. Me gusta manejar a las machas. Necesitamos que cuando yo les diga, griten Palito, hablale a CQC. ¡Vamos! ¡Vamos más fuerte! Vamos ahora con un golpe más agresivo hacia Palito, Malná. Ramón. Ramón, acá, acá. Se rió, se rió, se rió, se rió, se rió. Palito no quiere hablar, no quiere escribir. ¿Tendrá ganas de gobernar? No lo sé, pero en principio que cierre la nota él, lleva el cartel. Ramón, Ramón, para cerrar la nota. No le pedimos ni que hable, ni que cante, ni que escriba. Me pisan, ¿eh? Me pisan. Terminen a ustedes, Lucía. Y la bolita. Esto es todo, ¿eh? Acá. Qué tremendo. Gracias a toda la gente que ha colaborado con nosotros para este pequeño acercamiento con Palito. No, en realidad ya está, no nos va a molestar más. Si no quiere hablar, no nos habla. Está bien, ya va a tener que hablar, ¿no? Por eso, ¿no? Y hablar, hablar, que no calia. Claro. Esto se lo hacemos a modo de despedida de nuestra relación, mire. ¡No! 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 ¡Ahora mismo! ¿Qué cosas están pasando en este mundo, por Dios. ¡Vuelve Bambi! ¿Por qué va a volver Bambi? Y si él puede volver, a lo mejor la resucita también a la madre. Pobrecita. Que va a entrar a despedida de Palito. Te vimos hablando con los cronistas de Telefe y hasta en lo de Susana. Mi amor. En una de las caravanas de La Esperanza hiciste declaraciones para Crónica TV. Gracias a Dios. Canal 13 pasa tus peores películas. Igual. Y sin embargo seguís charlando con ellos. Alguna vez comiste en lo de Mirta y entre bocado y bocado te escuchamos decir cosas. Dice, siempre trata de tropezar, que es lo que se va a comentar. Ahora no. Pero antes también te enfrentabas a los micrófonos de ATC. A los diarios les hablás. En las radios se te escucha. Hay una adhesión muy fuerte de la gente. Entonces, ¿qué te hicimos? Nos habremos desubicados en darnos cuenta. Después ahora cuando corten la cámara hablamos. Una foto a los cuatro, Ramón. Gracias. Copate, Palito. No te pedimos ni siquiera que nos hables. Por lo menos, cantanos una que sepamos todos. Y es cuando llega tu papá. Está bueno. Está distinto, ¿no? ¿Vieron el lobo nuestro? Porque están todas las porquerías de tres solcitos, las tres pelotitas, esas cosas de azúcar. No sé qué carajo. No, mirá, se mueve. Ya es como un cubo mágico casi, ¿no? Está bueno, me gusta. Está bueno, en serio. Se mueve, está. Se mueve, tiene 3D. Sí, yo lo tengo allá por eso. Las promos muy lindas también, ¿no? Realmente? Realmente muy bien. Pero en serio, siempre le pegamos. Así de a gusto. Da como parado. Mario, otro año más. Hagamos un año más acá en América. ¡Sí, hagamos un año más! 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 El presidente estuvo en Córdoba aplicando la última vacuna antiaxtosa. ¿Cómo quedó la vaca? Entérese en instantes. Ahí llega el presidente Carlos Mene. Ahí está. Tiene un medio soga acá, ¿eh? Ahí está. Tiene un medio soga acá. Gracias. 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 Y de mentira encima. Encima, no entiendo. Encima se pegan así. No sé qué les pueden ver. ¿Qué pueden tener esos exitosos? Vamos, vamos a una piña. ¡Pis! ¡Ah, Catriel! Dejémonos de joder, va. Por favor. Cuente grande. Quería decir, bueno, si recién nos va a agarrarles cuentos, si no veo ningún noticiero, si usted no ve canales, que ponen placas tremendas, ni, ni nada así nuestro, le digo que parece que ya habrán… estaría vivo. ¡Ah! ¡De terror! Sí, de terror, sí, pero eso sí, parece que ya habrán… Sí. de un cementerio de animales porque yo vi una película que el gato volvía medio así capaz que ya habrán viene vos decís que es no, no puede venir más ya habrán zombi, no por favor ya no estamos yendo pero a cualquier lado a cualquier lado ¿qué? ¡no! ¡no! ¡dios mío! no puede ser un día tremendo a esta hora mena me estaría laburando ahora mismo en este momento digo ¿a dónde? que traigan pruebas presenten pruebas ante la justicia ¿sabes que iba a venir a la república argentina junto con una excelente banda llamada Metallica va a venir una banda llamada Sepultura y ahí va a venir Marilyn Mason Marilyn Mason para que usted se dé cuenta es un señor que entre otras cosas tiene tetas usted está loco este tipo que está hablando ojo claro no es un travesti es un señor que tiene tetas y canta esto The beautiful people The beautiful people The beautiful people y los pides mueren están así como locos en Estados Unidos va en serio tuvo que suspender su gira porque vieron la masacre que hubo hace poco en una escuela en Denver en Denver bueno eran entre otras cosas decían ser fanáticos de este músico este músico no soportó su mejante presión esto en serio por estas declaraciones no podía creer que su música podía afectar tanto ni se cree tampoco responsable de esto pero suspendió su gira norteamericana y por supuesto también incluso si no le va a dar conciertos ya cree que va a venir acá a ver si nos inspira algo todavía exactamente así que se suspende no va a poder no va a venir Mason a la república argentina si metálica si metálica está bien ya a mi me alcanza si sabe que se estrenó Carmen en el Luna Park si tengo un cantante lírico así yo creo que hay un montón de gente que ve ópera porque queda bien va a haber Sosa con Pavarotti no tiene nada que ver que combinación no es como poner a Mar el dismanso con los chalchaleros o sea no importa pero queda bien ahora está esa cosa de Bocelli eh Paulio Mere te voy a la Mere un carajo además pero bueno no importa y uno dice que estará pasando bueno hay como un hay una cosa así cultural hoy vamos a tener varias cosas culturales en el programa no habrá presupuesto para educación pero cultura hay loco que animalada que van a hacerlo en la educación esto es más que en serio llegan a bajar el presupuesto de educación los estudiantes de la UBA igual está bueno porque aumentan las vacaciones pero nos entregan ya nos están entregando ya ¿quién fue el decano de la UBA? a octubre llega dijo que con el presupuesto que hay en octubre chau sacaban las clases así que los van a hacer estudiar tanto tan rápido estrenó a Carmen caiga quien caiga llegó al Luna Park para asistir a la presentación de Carmen en un lado del ring caiga quien caiga y en el otro las mayores figuras del espectáculo nacional todo lo patético de nuestra parándula y más también en minutos estamos buscando gente famosa y encontramos a Franco Mañato está con las entradas a full ¿no? me refería a esta pero no importa estamos graciosos hoy poneme payaso me lo merezco ¿cómo estás Silvio? estás cada vez mejor vos bien lo mismo digo ¿pasas al gimnasio? no ¿por qué te reís vos? ¿tos la famosa psicóloga sí o no? soy la psicóloga de Silvio Soldado soy la psicóloga personal ¿cuántas interpretaciones en cada terapia se pueden llegar en cada sesión? nunca más de seis por noche bueno ya informe ¿se vienen las selecciones generales en ese algún Orozco para este año? René Pérez Esteve teme que Menen enferme y el resto que no sea René ¿está contento si Menen está enfermo o no? ¿qué te parece? pues viejo vamos yo no voy a decir a quién voy a votar yo sé a quién no vas a votar me parece a Menen no lo voy a votar ¿a Dualde? a Dualde tampoco ¿Palito te gusta? no, no, no me gusta gracias León Karina ¿cómo estás? bien y vos ¿qué tal tu mujer hablando de sexo? ¿veías el programa? ¿te gustaba? ¿lo grababas? creo que nosotros lo practicábamos al programa bueno Karina ¿viste que habla todo así? no sé qué y los pibes están en la casa ¿a vos te habla así también? a mí me habla así flaco sos un maestro lleva una hora creo que ya se le acabó el tape y sigue el de crónica ¿tenés tape todavía? acabó hace rato ¿qué tal Alejandro? ¿cómo le va? bien, muy bien no se vaya un minuto, un minuto Alejandro ahí está entonces el encuentro queríamos León, Gieco Alejandro Romay él es un león de verdad si usted fuera un animal ¿cuál sería en los medios? un animal Gieco si pudiera ¿qué animal lo verías Alejandro, León? una gacela una gacela sutil León me gustaría que sea un gacelo es una persona que se mantiene siempre joven una hora de masaje una hora de ejercicio ¿ves? y después solo le pido a Dios que no te cuente toda esta historia de su actividad diaria porque no tenemos tanto tiempo te están llamando Andrea del Boca para el casting para hacer de Mónica León Whisky si te llaman a vos ¿lo harías? no, creo que pareces Andrea del Boca caramba ahora si te tocara hacer un papel tipo el de León Whisky ¿acudirías a la memoria emotiva? no sé qué decirte lo que es la memoria emotiva ¿no? no Eduardo de la Puente otro día le cuento lo que es la memoria emotiva el ex ministro británico George Walden escribió una autobiografía que está siendo publicada en forma seriada por el diario The Times bajo el título de Lucky George o el suertudo George lo notable es que en ella revela que Margaret Thatcher se dedica al escabio en forma compulsiva desde hace algún tiempo bueno ¿qué es un problema? a quien no le ha pasado ¿verdad? hecho graficado por supuesto con sabrosas anécdotas sin embargo algunos allegados a la ex dama de hierro habían notado previamente su problema de alcoholismo gracias a ciertos datos concretos que ya vemos por ejemplo en 1982 cuando felicitó a los soldados de su majestad por haber recuperado esas cuatro islas del sur según prestigiosos analistas políticos el imperialismo británico comenzó su ocaso cuando Margaret se tomó la mitad de las colonias que quedaban allegados al ex dictador Augusto Pinochet aseguran que cuando fue a visitarlo en Inglaterra no solo tomó el té de las cinco sino también el perno de las seis el vodka de las siete el fernet de las ocho el oporto de las nueve y el buquisito de las diez para bajar Juan Di Natale adelante por favor gracias Mario muchos cambios sufrió la película que Susana Jiménez comenzaría a filmar muy pronto hasta ahora el argumento giraba en torno a una mujer Susana abandonada por su marido Rodolfo Rani quien trababa relación con una hermosa joven compuesta por Nicole Neumann yo hubiera hecho lo mismo el guion de esa maldita costilla ¿por qué? porque te gusta mucho Nicole y mucho más que Susana además son varios motivos varios motivos pero bueno no importa el guion de esa maldita costilla tal el título del filme cambió notablemente centrándose en los problemas glandulares de una mujer y recibiendo el nombre actualmente de esa maldita costilla con papas qué cambio ¿cuándo volverá Susana hablando de todo un poco? cuando termine de filmar la costilla nos invitará este año si nos invita vamos sí, vamos es que nos tapamos la cara y le decimos perdón, perdón, perdón no, vos le decimos estás divina yo llevo San Bernardo para que le dé whisky a Jazmín mejor para que le dé a Jazmín yo llevo un gran danés para que se lo lleve colgando está necesitando un poco de cariño ¿y cómo vos a ver si el perro de Susana está necesitando cariño? se lo ve como falto de afecto imagínate imagínate si vos te hubieras puesto Juana en vez de Juan si Camile es hombre pobre tipo a mí me gustaría conocer a Susana porque me gustaría saber por dónde se le cambian las pilas al bicho presidente en Córdoba saben que la Argentina hace un tiempo es un país libre de aftosa que significa que porque las vacas ya no hay que cocinarlas mucho que no, no no sé, un montón de cosas ¿no? se supone que la que están sanas para que la coman en el primer mundo que tirás un cacho de vacío a la brasa y puedes salir jugoso a lo que voy es que ahora podemos comer la carne sin problema que no tiene aftosa entonces podemos tirar un cacho como dice él y comemos y cruda si queremos podemos ir y morder una vaca que ande caminando y no hace nada no le va a doler pero dieron las últimas vacunas suponen que las vacas que van a ver ahora es la última vez que fueron vacunadas no vacunar más contra la brasa no, porque ya está ya la hemos ya erradicado eso quise decir que logro caiga quien caiga siempre junto al presidente Menem esta vez en Córdoba donde el presidente hará lo que mejor hace vacunarnos esta vez contra las tosas ya estamos en Villa Carolla en el campo de papá ahora vamos a esperar al gran padre de todos los argentinos al presidente Carlos Menem de veras de veras un logro hay que reivindicarlo porque erradicamos las tosas eso se lo debemos a menos 10 años se terminaron las vacunas no 10 años 100 años nos van a seguir vacunando por 100 años que es estar no menos lo vacunó a Dualde a Cafiero hay una canción sobre ese tema ¿cómo es? ¿cómo es? no recuérdelo hicieron un paro a menos que desagradecidos que son el calavera no llora ¿por cuántos años le dejó la concesión del predio? la compramos están haciendo los cines no, todavía no las vacas van a poder ir al cine porque que yo sepa las vacas no van al cine usted es uno de los mayores impulsores de la candidatura de Reutem así se sigue quedando como gobernador no, no no hay reelección en Santa Fe ahí perdiste uno a ver ¡pam! efectivamente hubiera querido que Reutem sea candidato a presidente se pierde y se lo saca encima no gobernador ¿cómo le va bien? bien ¿a usted le ganó de la sota que es un perdedor a cuatro tiempos? bueno son cosas que pasan en la vida ¿no siento un poco que no le gana nadie de la sota? ahí bien ahí bien ¿cómo está el tema del campo? dice que han andado vacunando por acá ¿usted va a vacunar a todos los cordobeses? no, no ¿ya lo vacunó Mestre? ya demasiado vacunado están todos las vaquitas están llegando de a una todas dispuestas para ser vacunadas por el presidente Carlos Jaúl Mene pobres, eh epa se les cae la baba está un poco alza Mendi en el novillo es la influencia del presidente no solo que te vacuna sino que además te la hace sentir finalmente me acordé cuál era la canción que usted hacía referencia sí, un poco largo de memoria Toñetti pero no importa puede ser el sol bueno es Marta sol la número uno cuando puedo te vacuno con el doctor creo que era ese su esposa se llama Marta de Chuseapas o no bueno, cada vez que puedo hay un olor un poco raro el olor a esto a bosta pero bosta de los animales el hecho de que tengamos aquí hoy efecto simbólico de poner la última vacuna astiastosa por fin nos deja de vacunar la última vacuna yo creo que nunca nos ha vacunado yo creo que nunca nos ha vacunado yo creo que había anteriores que nos habían vacunado está a punto de comenzar el acto todo el ganado se está yendo para que los vacune una vez más y otra vez más ¿qué tal presidente? la primera sonrisa del presidente a mi juego me han llamado ante la presencia del presidente se lo quieren montar a la vaquita al lado la última vacuna antiastosa Roque Fernández vacunado ahí llega el presidente Carlos Mene ahí está tiene un medio soga acá ahí está ¡eh! el presidente otra otra un poco cabezón algo que yo como un nene estaba chocho el presidente pero ahora se me dan algo para pegarla así tipo viste guerra viste esas cosas que te hacen ahora claro estaba contento viste levantar venga venga presidente lo llevamos a Córdoba a vacunar una vaquita sí sí vamos vamos igual este Diosito y la Virgen del Valle no lo permitan pero mirá si justo la vacunó mal a la vaca la vaca contra las tosas y todo otra vez el arroz el ébola ¡uy! ¡no! menos mal ¡ah! ¡qué alegro! ahora sí ahora sí ya regresamos más tranquilos tengo miedo le tengo miedo a la delincuencia le tengo miedo a la policía le tengo miedo a Perrota el otro día hasta asaltaron a Reutemann ¿qué le afanaron? el carisma lo están afanando a Roque Fernández están afanando al ministro no te resistes Roque entrega toda mirá está entregando la billetera está entregando el reloj yaciretá los trenes los aeropuertos los subtes los diques los puertos no Roque la plaza de mayo no el balcón de Perón no entregó el país es un afano su péndalo es un afano su péndalo el balcón de Perón somos una banda metalera esta música a lo mejor no es la adecuada para presentarlo a él a lo mejor más el sonido rave a lo mejor más el sonido de ¿qué es eso de andar dejando corazones rotos? bailar arriba un baf conocen de él en el danzón conocen de él en el news danzón le dicen a él ahí viene danzón exactamente una fiesta no es fiesta si él no entró si él no se pone a bailar un poco si un jueves a la noche usted sale y en el lugar donde está no está Nacho Guano usted no salió así se lo digo mostrando su torso velludo él se colega con los más high de los high eso no nos va a presentar al dandy de la noche porteña con ustedes Nacho Guano buenas noches muy buenas noches familia reunida delante del televisor buenas noches Juan Dientales Mario Perolini popular agotada dos temas antes de hablar de la nota del día de hoy que es ¿cuál es el lugar que arde? el lugar que arde ¿qué arde? y el danzón está muy bien es un pre-dancing vas a muy bien te tomas un adquiri y después se baila ahí Nacho el post-dancing ¿qué es? pero el danzón el pre-dancing es como que te mueves un poco medio epilépticamente pero no de todo y después te podés ir al news y después ya te vas epiléptico y después ya epiléptico pero dame pre-dancing es cuando la mano con el vaso está quieta pero el piecito está haciendo así exactamente y después decís ¿a dónde vamos? calentás motor después te vas Nacho con estas menciones me imagino champán gratis esto me acaba de habilitar si tenés calor vas a irte de champán la información deportiva rápidamente con Nacho Guano dos temas dijo no, vamos a agarrar uno porque estamos apretados de tiempo resulta que las plateas de boca no, no, muy bien está trabajando con niembro le aparece claro lo va manejando todo muy bien las plateas de boca Macri las puso muy caras para evitar no, no, no Macri las puso caras para que haya gente linda en la cancha no, por un lado para evitar la reventa de que si va a un PUN a comprar una de 300 mangos después no la pueda colocar a 500 o 400 espera, espera perdón, discusame para, no por el juez no hay más entrada la platea una lucha si la compro a mil la vendo a 1.200 espera, yo quiero decir algo si la vendo a 5.000 la vendo a 5.500 más, más, más mi hijo y yo no tenemos entrada no, otra vez lo mismo cuánta crueldad y la cámara estamos tan mal hola, hola hagamos una vaca yo no digo para el COVID volvió al chupete Mario hagamos una vaca no, vale algo llegará bueno, el tema es que cuando se le preguntó cuando se le preguntó a Mauricio Macri por qué tan caras a la reina del presidente Macri el presidente de Boca el presidente de Boca y dijo bueno, si pagaron 200 pesos para ver a la negra sosa y a Pavarotti también lo puede pagar para Boca yo te quiero ver a la negra sosa de 6 y a Pavarotti de 5 la cosa que le gritan gordo, cobeñocchi largada andá a marcar a Pavarotti Nacho te quiero a Pavarotti igual la rebota así que no sé si hay gente con 200 mangos pero ir a ver la rebota pero ni lo quiero escuchar a Checho Sarna cantando tampoco pero bueno ¿quién te dice? Nacho yo quisiera que que hable de esta relación de esta relación tan linda que estás teniendo con Palermo eh bueno está bueno casi te tiene como un amuleto parecía si así que seguís yendo papá porque y aparte bueno da una tajada de lo que te ven en Palermo porque no le haya gole a nadie hasta que no te quede yo la onda Nacho acá vino caiga quien caiga busca la punta del campeonato y por eso siga a Boca Juniors que hoy enfréntamele Charfiel todas las vicisitudes de este partido aquí me caiga que caiga o no ¿cómo los pagaron la última vez? o pagan o nada yo con Pergolino quiero saber más se comprometen y después no cumplen me dijeron que iban a pagar tanto por nota no me pagaron ni una sola nota lo lamento mucho pero Enrique usted es un ícono de la cultura periodística ¿cómo nos va a hacer esto? por favor no me corten las piernas ícono para que no cobre claro no yo voy a cobrar igual yo creo que hoy viene a ser fiel pone jugadores que habitualmente no juegan de titulares esto la llana un poco el camino a Boca es una jugada estratégica para la Copa Libertadores sorprende porque le hice una pregunta así como deportiva ¿no? no, no muy inteligente además la han hecho pocos hasta aquí en octubre cuando la gente tenga que poner el voto ¿quién es el suplente de Menem? bueno esto como dice él está infector quiere decir que aún no lo va a revelar o sea no se bajó todavía no se bajó el nombre del muleto ¿podemos seguir con Carlos 10 años más? no yo creo que 10 años es mucho yo creo que con 4 años más cerramos todo ¿no? la casa quinta la 4x4 podemos completar todas las expectativas que tenemos el presente y el futuro dígalo ya se encuentran haciendo precalentamiento competitivo podemos ver a casi todos los titulares solo que falta el goleador vení muy despacito ningún medio se vino hasta acá para tener la imagen del goleador afilando su pie izquierdo lo está cargando para la tarde de hoy empujando la pared él solo palermo palermo más temprano te vine a ver para darte suerte pero hiciste el gol faltando 5 minutos necesitamos calentar el clásico vos sabés el domingo ya hablé bastante me dieron con un caño bastante así que está todo bien las declaraciones de Basualdo cuando hizo con Esteban González el gallego y le dijo que le encantaba figurar pero ahora a Basualdo le falta salir ya en chiquitita yo quiero ver algo de cebollitas vamos a mentir Ramón Díaz dijo que vos eras el magentón de los jugadores de fútbol el mono Montoya era el magentón nos recagó el presidente de River dijo que no entiende cómo Basualdo después de estar jugando al fútbol yo le explico después le explico alentá mi álbum me tengo que vender la entrada creo que Marcelo Itinelli habló mal de tu programa dice que sale mejor está por retirar Martín Palermo va el último camisazo para que no me haga más reclamos que tenga suerte vamos a ver cómo se llevan a cabo las circunstancias de este importantísimo encuentro ya está saliendo Boca Junior del vestuario sigue estando invicto sigue siendo puntero este campeonato y se prepara con todo para el superclásico necesitabas un mimito ¿qué pasó? no viniste boludo el viernes pero hiciste el gol faltando 6 minutos no me seguís como el año pasado ¿cómo no te sigo como el año pasado estoy viendo todos los partidos? antes me ibas a buscar la mañana el entrenamiento ¿como antes la querés? sí ¿qué tal? ¿cómo le va? trajiste la tarjeta es que no y hoy podíamos hablar le recuerdo una cosa creo que no le sacó la etiqueta a la camisa porque tiene una calcomanita de XL o algo de eso en serio es que no ¿qué es eso? ¡ah! se escribe la camisa Carlos Bianchi primero se va a poner ¿no? el beso emotivo después hablamos se dijeron ¿no? también la cargaba ¿también la torta de ricota? ¡estaba rica! muy bien ahora sí nos vamos contando estaba riquísima la torta muchísimas gracias por todos saludos a Gámez que no fui a almorzar con él cuando tuve un problema no me voy a jugar no no Mario Mario pará pará qué jugador riquelme viste cómo le pega Romy qué Dios mío es tremendo no tengo entradas para ver el clásico vamos ni yo ni Sebastián que yo siempre con él en la calle no, vení tranquilo tan mal tan mal tranquilo Mario encima me enteré de qué te enteraste ¿no viste que David hay pintado mañana se van a encontrar con el Papa? ¿en serio? presidente de Ríos el presidente y el vicepresidente con el Papa está un poco dichasquerado por un clásico nada más ¿lo hacen por eso? no, no, no qué tremendo el Papa igual está retirado del fútbol no lo quieren contratar ni nada parecido no, no, no no creo que el Papa digamos porque el Papa tiene que estar bien con todos ahora no le puede hacer un caño nunca no, por la sotana claro yo creo que alguna vez por ahí en su juventud debe haber rezado y haber dicho empujarla el domingo ahí ¿no? no sé no creo igual me estaba imagínate mañana el Papa se va a encontrar con David y Pintado tendrá un montón en la lista tremenda todos los que va a ver mañana y en el medio aparece David y Pintado ¿qué? viene uno que está pintado ¿cuesto qué? no, no sabrá por supuesto pensaba que estará haciendo ahora en este instante el Papa más que nada con esto de ¿no? pero qué buena pregunta Mario muy saco ¿qué está haciendo el Papa en este instante? Domingo Cavallo es uno de los candidatos más disputados pero parece que se queda con Gustavo Belis los detalles del encuentro en instantes ahora nos están esperando todos lo dejamos entonces se queda conmigo y ¡Gracias! 11 menos 12 minutos en toda la República Argentina y ya en un país que es digno del primer mundo, en un país culto en un país donde una de las grandes capitales culturales del mundo en un país donde parece que Chabrán está vivo en un país imagínense, una muestra de Dalí es algo así, como de nada como una fotografía de la realidad ni más ni menos y cuando hay muestra así, al principio va toda la gente o sea, por ejemplo, van modelos todo eso, preguntan, ¿cuándo va la prensa la muestra de Dalí? entonces voy yo, entonces aparecen ahí diciendo, soy Dalí, por mí siempre fue una muestra de la abstracción llevada y se ahorran de decir comentarios como ¿pero esos relojes no están torcidos? ¿Ese reloj se derritió? claro, qué loco que era Dalí, ¿no? hay gente que es así y bueno, nosotros también somos medios así nada más que nuestro encargado de arte Malnati es realmente un entendido del tema Caiga quien caiga, continúa con el tema del arte robando, claro que sí en este caso con una exposición de Salvador Dalí en la rural así que prepárense, bocaditos, un poquito de alcohol y personaje todo esto en Caiga quien caiga esta es la alegoría ahí está, el nacimiento del arte ustedes pueden ver las obras de arte de Salvador Dalí ¿sortita? soy arotista clásico, sí el ingeniero yo soy Laura Dalí no hacía el amor con las mujeres le gustaba que los hombres se acostaran con Gala y él los miraba ¿está de acuerdo con eso? es una realidad ¿a vos qué opinás? este... yo creo que es una conducta fundante y que todos los hombres deberían hacer lo mismo cuando le pongo el micrófono a él, vos no hablás ¿qué es la conducta fundante? la de Dalí es una conducta fundante yo le pongo el micrófono y ustedes hablan empezando ya ¿qué hacen ustedes? sin precedentes fantásticamente chau vamos por la final empezamos ya cósmico pajarito Dalí sinvergüenza champaña vino con campesas perdón muy bien ingeniero es trulli ¿cómo te llamás? Rosa Rosa Federico hay onda hay onda los fans de Federico Warhol ¿lo conocés a Federico? no, pero no sigamos recorriendo ¿lo conocés a Federico? ¿ quisieran conocerlo? no no, bueno, otro ¿qué tipo dice que es artista? vos podés decir si realmente es artista o no se puede descubrir a una persona como solamente mirarlo por ejemplo ¿es artista? qué sé yo bien, bien y no se equivoque por favor chau no se lo merece contanos tu nombre ¿a qué te dedicás? mi nombre es Verónica San Martín me dedico a marketing internacional bueno, y vamos a hablar de los cuadros ¿esto qué? una caravera con unos penes por ahí no sé pero fantástico ¿es que le diste en marketing? sí ¿están vendiendo bien los penes? sí ¿y vos te lo compraste todo? ¿la conocés? no, es la primera vez que la veo ¿se viste con terciopelo como vos? sí ¿me tenés que comprar ¿me tenés que comprar el reaccionante de Dalí con las chicas? son dos obras de arte ellas son una obra de arte y Dalí es una divina provocación ni siquiera sabés contar Federico una, dos, tres ¿un artista? bueno, cómo no él es el hermano de Susana Jiménez esa está enojada porque él dice y yo canto más tenemos el jurado vos cantás algo Federico dice que es bueno yo digo este muchacho vale y si no te mando a guardar start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York ¿cuál de dicto? muy bueno lo agradecemos el humor de la gente gracias Federico gracias a todos realmente saben que si quieren ver nuestra página pueden ver este programa en vivo transmitido por internet a través de la página de CQC cqc.sion porque ah, es cierto siempre me dicen no me voy a hacer piecito cqc.sion.com ahí está nuestra página y usted puede ver y si quiere contratación y tiene internet y tiene todo volás en la net no podés hacer lo que se te antoja eh, ¿quién iba a decir? ¿quién iba a decir? conferencia de en realidad estaba leyendo cuando conferencia de Cavallo y Vélez ¿vio? Cavallo está ahora mucho con Vélez Vélez está mucho con Cavallo pero parece que dentro de todo no, no no hay una relación porque Cavallo quiere algo más masivo no hay onda y ve Vélez no lo tientan todo el tiempo a Cavallo no le dicen vení con los ojos que lo llaman de que cosa que lo llaman de todos lados a Cavallo pero hay algo tendremos mal nosotros informado porque en Rusia cuando hubo el bolonki de todas las cosas sí lo llamaron a él ¿se acuerdan? cuando pasó por el comador estuvieron en líos también desde el mundo pero es raro que tenga tan buena prensa pero allá estuvo una vez fue, arregló y se las tomó acá estuvo sí, pero tiene buena prensa bueno, se alegro por él ¡no! ¡no! de noticias en noticias la información nos lleva entonces a Cavallo y Vélez bien, ahora sí ya estamos en el búnker de acción para la república ya estamos avanzando vean la Cavallo manía todos esperados Cavallo, Cavallo espérate cómo le va ya está preparado el ascensor para Cavallo nadie más lo puede usar ¿correcto? va, un negro que Cavallo llegue tarde la juventud de Cavallo se la acusa como de conchetos así yo no soy conchetos yo vivo en el barrio esta camisa polo te la regalaron en el barrio de las canitas en Palermo Chico así es tibios aplausos ahí llega Domingo Felipe Cavallo hicieron una ronda ¿cómo le va, ministro? yo le sigo diciendo ministro porque es un clásico es una costumbre ¿cómo les va? ¿quiere hablar un toque ahora o después de...? ahora nos están esperando todos bueno, lo dejamos entonces se queda conmigo es más seria esta nota me parece que es la propuesta de Cavallo presidente del 99 pero si quiere hablar... no, la propuesta de Cavallo presidente del 99 es realmente seria se ríe usted me río porque estoy contento bueno, ¿estás contento Cavallo? claro, porque a ver es la chica codiciada cuando termine de hablar o sea, en cuatro horas más o menos hablamos nosotros gracias hace una hora y media que están hablando otros dirigentes que no son ni Cavallo ni Belis nosotros estamos esperando para poder dialogar si estamos despiertos, negro no puedo más cacheteame gracias negro, redondeado por favor Belis está cuchillando con Cavallo ni Belis le escuchas hacen chistes entre ellos ahí está Cavallo me mira Cavallo le causa gracias, está tentado miren las dos personas de prensa como están estás como loca querés que redondee, ¿no? por favor estoy desesperado terminó aplauden entonces yo también lo aplaudo por fin terminó Cavallo hace un año un año y medio estaba recorriendo todos los tribunales todos lo perseguían ahora está de fiesta lo buscan todos está coqueteando con todos un poco, ¿no? yo no estoy coqueteando con nadie excepto excepto Dualde la alianza trabajando con la gente porque me siento en condiciones de liderar la transformación que falta que es la que tiene que ver con la seguridad con la justicia con la lucha contra la desocupación todo lo que dejó a medio camino su gestión el presidente dice la estabilidad fue de él y desocupación es de Cavallo usted dice que es al revés cada uno de la partelita la gente sabe cómo es si lo llama Dualde bueno, si me acepta Dualde un cargo de ministro cuando yo sea presidente posiblemente lo tenga está con sentido del humor Cavallo ¿le firmó alguna garantía que se va a quedar con usted y demás? porque sabe cómo es lo llama Dualde la segunda vuelta ¿qué hacemos con eso? bueno, saluda a las chicas una gran técnica para pensar mientras una respuesta si Dualde lo llama Cavallo ¿qué hacemos? no, no escucho el viejo truco no escucho lo que salió en todos los diarios mucho para la segunda vuelta ¿pero tiene pensado algo? a lo mejor los protagonistas de la segunda vuelta somos nosotros si el presidente le pide que le escriba el último discurso como en los viejos tiempos el tiro del final te va a salir ¿qué frase? por ahí es el antecesor de Carlos Corach muchas gracias seguimos en CQC siempre me llaman la atención esas fórmulas que saben que por ejemplo Sato que saben que van atrás pero igual siguen diciendo que van a ganar igual siguen gastando dinero no te entiendo el autoengaño nunca lo entendí muy bien a mí me gusta el jingle de Rodríguez vamos ¿cómo es? presidente Rodríguez re loco con este temita nos vamos ay Dios mío qué país qué país ya volvemos el gobierno insiste en organizar un seminario sobre ética el decano Ferraira y el mismísimo presidente junto a Toñetti en instantes tengo un auto uno que lo ganó una rifa y nada más un auto que ganó una rifa un auto que ganó en instantes todo el mundo Gracias. 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 Bien. De familia. Che, que familia pobre, ¿no? De cortar a la luz a la familia. ¡Den la cara! ¡Testigos encubiertos! ¡Den la cara! ¿Quiénes son? ¡Ah! Julio Ricardo de... De ATC Noticias. Porque vos no das el perfil de las chicas, digamos, de lo que es la chica fashion. No, el rayo, realmente. Para el rayo no te veo, ¿no? Da el perfil como de cuatro chicas fashion juntas. Sí, pero lo mío es cantar. Es de cantante y... Eso cambia un poco. Es cantante con airbag, ¿no? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Cómo! ¡Eso es canibalismo, eh! ¡Qué fin! ¡Ah! ¡Con mesa! ¡Muy bien! Menos cruda la tararina. Menos cruda la sede del Partido Socialista, que es el excomunista, partido al que pertenece el presidente Slogan Midosel. ¡¿Qué?! Objetivos. En otras cinco ciudades también fueron alcanzados por misiles y bimbas y bombas... ¡Bimbas! ¡Bimbas! ¡Síntesis! ¡Bimbas! No, bueno, bueno... Che, calma, che, que están locos... No. Que están locos. Che, que dechá trenes a ver el programa. ¡Pará, para! ¡Qué! ¡No escucho, no escucho! ¡Ustedes, chicos! ¡Buenos! ¡Bueno, bueno! ¡Cochera, cuereza, barral! ¡Pero no sean animales! Unión Florida, los chicos del club Unión Florida nos acompañan hoy, un aplauso para ellos. ¡Cállen al pibito! Así no se hace, chicos. Atienda. ¿Por dónde atiendo? Abre, qué sé yo. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Es que juego entré. Es al revés, Rolo. Es que juego entré. ¿Qué juego de qué? Sí. Qué canal, ¿eh? Como si no hubiese nada malo. Acá no hay un escalón más abajo de la teceta de esto. No hay ni regalos, ni concurso, no hay nada. No hay ni regalos ni idea, no hay ni regalos. ¡Chicos, las tetas que hablan! Los inconvenientes, y eso me da temor a hacerlo. No, hácelo, hácelo que no te va a ser bien. Igual habría que levantarlo, sí. Sí, me gustaría hacérmelo. No me siento a lo que tengo. Yo tampoco. Tiene una galletita, alguna cosa, ¿eh? Sí. Esa naricita no la tenía. Fernando, bravo, ¿andamos bien? ¿Fernando, bravo? Mirálo, Fernando. Bueno, me quedé el precio justo, justo, justo. Bueno, lo que quieras. Ignacia, lo que quieras. ¿La temperatura es normal? ¿A dónde? Cuando tenés esa cantidad, es fría, fría, maría. ¿Dónde me quedó mi cabeza? ¡Uh! ¿Dónde la toca? ¿Sabés qué? Mi temperatura no es normal, ¿no? ¿Miren cómo tocó Chiche? Sí. ¡Ah! ¡Ah! No, bueno, no, 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 no. No, 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 no. El senador, el Jorge Villaverde, que es senador. Este Villaverde. Te voy a pedir, por favor. ¿Te parece que es conmigo Chato conmigo? ¡Ey! ¡Eh! ¡Chel! ¡Le di como coso de mierda! ¡Parem un poco esto! ¡Chel! No implica que vos me dan ese respeto. ¿Está bien, como coso? ¡Paren un poco! ¡Claro! ¡No me tutees! ¡Coso! Le di como coso de mierda, pero no me tutees. ¿Te puedo tutear? ¡Ay, mira! ¡Mirá qué alto que tiene! ¡Qué lindo, eh! Es que es muy alta. Cuando las chicas son muy altas, las tienen más alto. ¡Pescape! ¡Al despepe! Poca, normal. Son súper, súper naturales. No se dice súper natural, se dice sobrenatural. Son muy naturales. La ligación de los que queremos trabajar por el bienvenido. ¡Cafiero, no ligaste! ¿Cómo me inviste? ¡Cafiero! 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 ¡No tengo que ser! ¡No tengo que ser! ¡No tengo que ser! ¡Eso fue levantarte mañana para estar con Magdalena! Presidió la ceremonia de apertura. Cambiamos especulación por inversión. Está bueno que lea, ¿no? Aislamiento por integración. Muy bien. Caos social por seguridad jurídica. Ok, chau. Chau, chau. Está bien, chau. Está loco. Está totalmente... Para él, la seguridad jurídica. Ah, la seguridad jurídica de él y los amigos. Es que puede hacer cualquiera y no te ganarás. Lo que yo digo, no loco. Lo que está loco así, lo que está loco. No, pero está bien, está bien. O sea, seguridad jurídica, yo nunca voy en casa. Le mandamos un saludo a Jaime Torres, que mira todos los martes el programa. Le mandamos un saludo. Jaime Torres. ¿Qué es él? 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 Ojo. Será difícil tocar él. Hay que mover la mano muy rápido, ¿no? Aparte. Hay que tenerla muy entrenada para... ¿Sí, es por eso, sabés? ¿Y cómo te fue? ¿No sabés? ¿No? Bueno, no importa, la gente... Un seminario sobre ética. ¿Qué es la ética? Se lo puede explicar muy bien Juan Di Natale. Bueno, a todo ritmo les cuento que la ética es aquello que nuestros funcionarios deberían practicar y alguien debería fiscalizar para ver si efectivamente están cumpliendo con su deber de manera ética. y no sucede del todo. ¿Por qué me mirás a mí? ¿Me mirás como cuando das exceso? ¿Viste que uno va hablando y va mirando el profesor como diciendo, no estoy diciendo boludo eso? No, porque... Yo sé que ustedes hacen gestos detrás de mi nuca. No. Qué paranoico, no. Me lo contaron. Te alcahuetean mal. ¿En serio? Te alcahuetean mal. ¿Pero quién fue? Te lo dijo un familiar, porque los familiares ponen un poco... No, bueno, miren. A mí cuando me cuentan a mi familiares algo de ustedes, siempre ponen un poquito de maldad. Sí, claro. Cada vez habla más Eduardo, me dicen, por ejemplo. ¿Quién fue? Mirá, Mario, después de... Mi tía, yo no sé qué tía. ¿Marta? No. No, Marta, no. Me decís, después lo tengo que ver, sí me matan. La verdad es que después de cuatro años vi el programa y me di cuenta que hacen eso. No está bien. No hicimos nada, está bien. Vamos a ver, ética. Bueno, la cosa es que hubo un seminario sobre ética en el... Te juro que no. No está bien. Ahora se hace un padre de México, siempre. Te dejamos solo, te dejamos solo el noticinario. Dale, dale, dale. Ahí está, listo. Hubo un seminario sobre ética. Allí estuvo el jefe de la oficina... Ojo, eh. El jefe de la oficina de ética en nuestro país, el paladín de la ética en la República Argentina. Estamos hablando del ex decano Ferreira. No saben lo chiquita que las tienen. Y vamos a ver la nota. CQC llegó a la Biblioteca Nacional a la inauguración de un seminario de fortalecimiento de la ética en la función pública, con la presencia de Menem, Korach, Coan y Ferreira. Aunque usted no lo crea, hablando de ética. Escuchame, no estamos acreditados, arreglamos, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos, 10 mangos? Sí, cinco. Pero cinco. Cinco me gusta, me gusta eso de los míos, bien barato, me sale igual. ¿Es ético, por ejemplo, decirle a un periodista qué preguntas le tiene que hacer? No, o sea, usted no es ético. ¿Por qué? ¿Y no se acuerda de la nota? ¿Esto tiene un fondo político? Pregúntemelo, dale. Dígame, doctor, ¿esto tiene algún fondo político? Transparencia Internacional, que es un organismo, dijo que Argentina es uno de los países más corruptos del mundo. Eso es una cosa antigua. Antigua del año pasado. Bueno, no, no. Confiérame que usted lo conozca en el primer puesto. Ah, pero sin duda. ¿Quién es el funcionario público más ético? Menem. Después de Menem, ¿quién es el más ético? Todos los funcionarios son éticos. Es verdad, todos los funcionarios son éticos. ¿Qué le pusiste a esto? Fíjense cómo pueden terminar si siguen tomando alcohol a estas horas de la mañana. La declaración jurada de Ferreira, ¿cuándo la vamos a conocer? Tengo una casa, tengo un auto, uno que lo ganó en una rifa y nada más. ¿Un auto que ganó en una rifa? Sí. Vamos. Vamos. ¿Saben en qué lo gané? El banco francés hizo un, digamos, entre sus socios, fue el libretón. Pásalo. Pero es ético pasar un chivo. Esta es toda mi declaración patrimonial. ¿Tiene declarado hasta los chivos? ¿Usted vino participando del Congreso? No, soy encargado de seguridad de la biblioteca. ¿Zafararon algo? Por ahora no. Acá hay toda gente buena. Carlos Menem aplaudido por todos. Le pusieron una corona, no sé por qué. El presidente acaba de descubrir un nuevo verbo de la lengua castellana. ¿Usted conoce el verbo auditoriar? ¿Por qué? Porque el presidente dijo auditoríamos. ¿Por qué no ven el fondo de la cuestión? Que es mucho más importante. ¿El presidente no se va a hablar castellano? Esto es un tema serio realmente. ¿Estamos en el primer mundo? Estamos en el primer mundo, sí. ¿Me acompaña unos pasos? ¿Qué es lo que pasa? Un segundo, un segundo. Tenemos acá gente que está durmiendo en invierno, con lluvia, aquí en la Biblioteca Nacional. Esos son los problemas que tienen todos los países del mundo y hay que luchar para que esto no ocurra. ¿Le parece ético que la gente duerma en la calle? En absoluto. Estamos en la clausura de este seminario y vemos la corona homenajeando los últimos restos de ética. ¿No la debieras hacer? Tiene la posibilidad de... No, no, no quiero frente a las cámaras. Tengo un cubierto. Estamos con iniciales. Ate. Va a ser una grave acusación. La acusación la hiciste vos, diciendo que Cora todavía está pagando los votos en Lugano. Vos no tenés ninguna prueba para hacer esa acusación a un ministro de la nación. Es una falta total de respeto lo que están haciendo ustedes. Es vergonzoso lo que están haciendo con la investidura presidencial. Creo que ustedes están pagados. ¿Me puede decir dónde tengo que ir a cobrar? Porque... No sé. ¿Usted es el hombre que destituyó a un presidente de la nación constitucional en Brasil? Está en Miami, en color de melo. Sí. ¿Cuánto arreglamos para que venga acá? ¿Para hacer o qué? Para investigar a un presidente. ¿Cuál de él es? No, el presidente de Racing. Ah, del Racing. Usted es muy inteligente. ¿Cuánta plata arreglamos? Por nada. Se hace eso por espíritu. Por nada. Vos por menos 10 lucas no te levantás a la mañana. ¿Cuánta plata arreglamos? Elisabeth Carly. Elisabeth Carly. Una de las más bestias de todo el mundo. Pero Hugh Grant que tiene esa carita de bebito así. Salió una noche. Usted sabe cuando el hombre es dañado en el corazón. Salió a buscar a lo mejor un amor pasajero. Un amor que no corresponde. Un poco de acción, una aventura. Claro. Entonces... ¿Cuál que Liz le dijo esta noche no? El tipo estaba apurado. Dijo qué tal, cuánto. Y se agarró una chica llamada Divine Brown. Que es importante para que ellos lo saben inglés como yo, por ejemplo. Que yo sé bien quiero decir inglés, ¿no? Que sepan que Brown quiere decir marrón. Pero no tiene nada que ver con lo que hicieron en el ángel. Exactamente. Y Divine quiere decir como divino, ¿no? Porque no había espacio, ¿eh? Que si no... ¿A qué viene lo de Hugh Grant? ¿Por qué le explico Divine, divino, Brown, marrón? Porque Andy va a apelar en esta nota que va a tener con Hugh Grant muchas veces a esos dos términos. Y usted dice, ¿por qué le hace esos chistes? Bueno, porque tenía que ver con la historia de esta morocha que terminó a Hugh en él. Le atendió el celular, che. Eso es lo que vamos. Hombre. Es que quién alguna vez nos dijo. ¿Es para mí? Hombre. Que hay de quien caiga, como se pueden dar cuenta, está en Las Vegas. Venimos acá porque hay un show que se llama Show West, un festival donde van a venir un par de celebridades. Entre ellas Hugh Grant. Lo vimos una vez, lo vimos dos veces y lo vamos a ver por tercera vez. La tercera es la vencida. En el fondo hay un tipo de seguridad. Vamos a ver si realmente son tan malos como parecen o no. This is a typical security. He's always eating. He got to kill his body. Is that true? I don't want to end up looking like you. You can close your mouth, man. I don't want to... Where was you eating? None of your business. Open. None of your business. They look like very bad, but right now they are relaxed. Can I like... Can I do it to you? Yeah. Good one? Yep. It's okay, I understand. See you later, eh? See you later. Yeah, no, no, I like you. Tough guy? All right, tough guy. Now I recognize that face. Hey. Go ahead. You're tough. You're really tough. Ah, I can do better than you. Okay. Hello. Hi, how are you? Interviewed many times. Yes. Yes, if you don't remember, tell me right now. I don't want to... I'm beginning to remember with your accent. It's unmistakable. Did the night when we meet at Cannes? Yeah. That's a good thing or a bad thing that you remember us? Oh, it's a bad thing to remember you. Don't tell me this. You've got to meet the press. Do you know Gene Chubble? Yes, of course. Yeah, okay. Nice to meet you. He's always with the best girls. But right now what I'm presenting here is a new movie. It's called Mickey Blue Eyes. It's about her eyes or your... Well, actually, it ends up being about my eyes. I like your brown eyes. I have blue eyes, but the brown is... Yeah, it's a bright... You're a lovely tune. Oh, no, no. Hugh, don't tell me this. Don't tell me too. More facial hair than you used to have, I think. Yeah. Are you going to grow a full beard? You're paying more attention than I thought. Yeah. But you like me? Because I like you. I don't like you. I love you. Me too, Hugh. Hugh. Now there's a new couple going on. I cannot go on with this interview. Go. No, don't cheat me, Hugh. I really have to quit you. Thank you very much, Hugh. See you later, eh? I love you. I need to do that, Hugh. Thank you very much. There he is. Hugh Grant and Elizabeth Curley. The most beautiful girl of the planet. And the girl who doesn't understand how. With that sweet girl, she did what she did. Hugh. Hey, how are you? Hugh, how are you? You remember the last time I saw you? Yeah. Yeah. It's like, it's still the magic between us or just gone? I don't know. I feel confused about our relationship. She's luscious. She's terrible. But you're lovely too. You're both lovely. Yeah. And Hugh, Hugh. Could you introduce me like your friend? I'll try. She's everything for me. I treat you well. I didn't say anything about you know what. Okay? All right. All right. And the magic still between us. Yeah, very much so. What? What's the matter? Serebral moment for me. I think it's good. I think it's good. Because it's more than just a sexual thing now. I think we have a real relationship. We have a real dialogue. Yeah. We can share everything, inclusive, you know what. This is my friend, Lava. Andres. How do you do? You're sweet. I'm friends from Spain. Oh, don't do me this. I've been talking a lot with Hugh, and, well, we came to the conclusion that don't look at me that way. I'm okay. I won't. I'm a very human guy, you know, to start like... Are you cold, Elizabeth? I don't know. What are you cold? No, 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 they want to go. I'm sorry. Goodbye. I'm sorry. I got so nervous. You can't, I mean, you have to. The next time I will ask her a regular question. Volvió Elizabeth Hurley. Miren lo que es esta espalda. Tino, lo recito. No saben lo que es, te juro por mi vida. Hugh, a present. Bien. It's the last of our relation. No, we don't guess it. You couldn't go over the workout. What happened, Hugh? It's huge for us. It's very important for us, Luke. No, you don't understand. I could send you to the Tower of London if I could see. Ah, you can't do it, man. Yeah, yeah, Hugh, that's amazing. Hey, Hugh, you look divine. You look real. Bye. Se va. Ah, Hugh, otra vez está en la duda. Metir un beso, loco. Es la mejor mina del mundo. Se fue con la otra prostituta, ahora a metir a besos a mí. No entiendo si es o no es, Hugh. ¿Qué pasa, loco? Me pone loco. Creo que es la mujer que está al lado. Y este que me lo retiró, y yo no lo retiró, ¿qué pasa? Es el mundo del espectáculo. La gente está aburrida de todo, ¿no? Sí. ¿Vieron cómo es el mundo? El mundo globalizado. ¿Y acá cuántas veces pasamos y nos te daba besos de yo? Sí. Raspanti. Yo de venta, sin embargo. A mí me tocó la columna. No te puedo creer. Eduardo, la puente que le tocaron. Emulando las grandes capitales del mundo, el mundo de Buenos Aires contará con su propio festejo monstruo la noche en que llegue el año 2000. Ok. Para ello está previsto una serie de actividades en la avenida 9 de julio y corrientes, las cuales incluyen fuegos artificiales, así como la presencia de bailarines y del grupo de la guarda, cuyos integrantes treparán los 67 metros del obelisco. Qué manía es ese de treparse al obelisco, ¿no? De colgarse, esas cosas. Habrá amor. Gente haciéndolo todos los domingos, ¿no? Comen pizza ahí, después se trepan, bajan. Y se trepan. Bueno, al menos esa era la idea inicial. Se Cucía adelanta de forma exclusiva algunos cambios sufridos en este programa de festejos, así como el agregado de nuevas actividades. El gobierno de la ciudad decidió reemplazar la actuación del grupo de la guarda. En su lugar serán colgados el obelisco Menem, Corach, Coan y Erman bajo el sugerente título de de la guarda, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. que hasta me parece que ni sé de qué se trataba esto. Sí, yo creo que es muy probable que... Pará, 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 pará. Está, está. ¿Acomodamos? Por tranquilo. ¿Dónde está la guarda? ¿Ya pasó? Va, el otro. Todo puede resultar muy confuso. Sí. Cantate algo. Sabés que me emocionás, ¿no? Mirá, mirá. Seguro la túnel de Faisán. Vamos a la otra, porque voy a Juan. Adelante, Juan, por favor. Como les decíamos, varios famosos fueron convocados para un viaje a Brasil a fin de participar en un programa especial conducido por Yuya. Sin embargo, la movida no era otra cosa que una gran cámara sorpresa. ¡Ahí estaba la foto de Yuya! ¡Por eso estaba! ¿Te das cuenta? Una cámara sorpresa organizada por el programa de Marcelo Tinelli, hecho que muchos invitados en realidad no tardaron en notar. Fernando Niembro, por ejemplo, sospechó cuando la reina de los bajitos comenzó a tirarse gases en cámara. Esto no es chiste, pasó de verdad. Mariana Fabiani hizo lo propio ante la insistencia de Yuya en que revelara detalles de su vida sexual. Reina Rich cuando anotó que los miembros de la producción hablaban en perfecto castellano o en falso guaraní y así sucesivamente. Pero hubo más indicios que revelaron a las estrellas que estaban siendo víctimas de una cámara oculta. Fernando Niembro, por ejemplo, se avivó de que era una joda porque Yuya, además de dejar escapar cohetitos, decía tirame del dedo, chiche, tirame del dedo. Mariana Fabiani no solo se molestó por las preguntas sobre su vida sexual, sino que sospechó cuando Yuya le preguntó tenería por Marcelo. La que no se dio cuenta de que era víctima de una cámara sorpresa fue Moira Goff. Aún cuando tres asistentes la sopapeaban al grito de es una joda para Tinelli, nena. Es una joda para Tinelli y ella seguía sonriendo igual. La vieron a Moira Goff haciendo de Erick Estrada. ¿Vieron el aviso de Erick Estrada? No sabes. Le sale bien. Es engordado, Tomé Quelo, haciendo la novela para Azul. Pero gracias a Redufa, Fuel, ahora todo en era. Y el otro día vi un infocomercial de media hora donde lo hacía Moira. ¿Media hora? Contándote cómo delegación. Bueno, ¿viste que están en sus infocomerciales? Pero que estuvo gorda. No. No, pregunto, en serio. ¿Vieron que hay autocine ahora? Bueno, no había autocine. Pusieron una pantalla en los bosques de Palermo y el gobierno de la ciudad dijo, vamos todos con el autocine. Vamos todos con el autocine. Y fue un montón de gente y nosotros fuimos con el molesto de nuestro nuevo muchacho con las luces a ver qué hacía la gente adentro de los autos mientras se proyectaba. La vida es pena. Gobierno de la ciudad, vamos a vivir mejor en Buenos Aires siempre y cuando tengamos auto. Una nueva propuesta cultural de De la Ruga que se renueva después de 10 años. Así que vamos a mostrarles esta nueva inauguración del autocine por aquí, en calle, en calle. Vení. El calor que sale de acá adentro es impresionante. ¿Qué pasó? El calor de hogar. Ah, bien. Ese lo engendraste en algún otro autocine. En el autocine de casa. Escucha, vos no lo habrás dado a la película por lo que veo. Ni me acuerdo qué película es. Ya empezamos a limpiar el parabrisas. Nos trajemos sanguichitos. Vamos a comprobar cómo es el picnic. ¡Ahí vino blanco y vino tinto! ¡Esto es vino! Sí, no van a sacrijar esto. ¿Cómo no vamos a sacar? No, eso lo van a sacar ustedes de la copa cuando se lo tomen. Lo limpió bien, tinto va a ver todo nublado. Nada que ver. Justamente, nada que ver. Seguimos a la última mujer que a pesar de ser mujer se las está ingeniando para meterse no en la última fila sino más adelante. Está manejando una mujer. ¿Vos qué más querés? Que lo acomode bien. Vení, negro, vení, vení. No te vayas, vení, vení. Estás vendiendo bebida ya. Sí. Tengo algo para vos, papurri. ¿Qué tienes? Tengo algo para vos, mirá. ¿Eh? Esto, negocio. Uy, sí, sabés que sí. Quedamos así. ¿Esto te lo regaló vos? Esto, regalame la mía. Vos andate con eso que vas a ganar más que con esto. Ay, porrito, bombón helado. Hace más o menos media hora que está tratando de acomodar el auto. Ya está por empezar la película. Esa es la bocina, ese no es el freno. Escuchame una cosita. ¿Por qué no empezamos con el bocinazo? Ahí está, vos fijate. Empezó el clásico bocinazo, mirá. Vamos con el bocinazo, dale. Ahí está. Está por comenzar la vida bella. Vamos más fuerte, maestro. Vamos más fuerte. Mirá cómo está. Estás enroscado, loco. Si tu papá ve esto, ¿qué pasa? Es milico. Seguimos buscando personajes. Podemos que se encuentre al lado nuestro, nada más y nada menos que Darío Loperfio, Secretario de Cultura de la Comuna de Buenos Aires. ¿Todo bien? Todo muy bien. Llegaste hace más o menos... 15 minutos. La película empezó hace una hora, más o menos. Pero la villa. Pero no es un buen ejemplo, digamos. Esto es arte, pero el arte es llegar temprano. El arte es llegar temprano. ¿Viste el spot principal de la campaña? Sí, él dice que no es aburrido. Vos tenés que, digamos, que la fiesta sea para todos, no para pocos. Y acá la fiesta es para todos. ¿Todos los que tienen autos? Lees, lees. Chaplin vuelve. Siempre soñamos con tener este tipo de acomodadoras en un cine. ¿Cómo es el asunto tuyo? Yo estoy con la linterna y voy acomodándolos entre medio de los lugares. Y digamos, ninguno te acomoda a vos. No, las chicas son muy agradables y te acomodan, te dicen por dónde podés entrar y esto y no te piden. ¿A vos te acomodaron? Varias veces. Bien, listo. Las minas. ¿Y los acomodadores? Bien, no. Vayamos, gracias, eh. El canal es por si va. Está buena la verdad por si va. Acá el señor habrá acomodado gente largamente, ¿no? Para acomodador, Marwals. Mucha gente me pregunta por qué la pusiste a ella. Yo no la puse. ¿Edo, no es tuyo ese canal? No. ¿No era tuyo? Ya regresamos. ¿Cómo que volvemos? Gracias a la gente de Lanchile, que hace que viajemos también. Ahora se están yendo a Los Ángeles todo el equipo en Lanchile, así que bueno, seguro que van a comer bien arriba del avión, tranquilito. Se van a ver una buena peliculista. Todo bárbaro. Quería decir, insisto, por favor, piensen muy bien antes de sacarle el presupuesto a la educación. No sean animales. Por el amor de Dios, no nos hagan animales a nosotros por culpa de sus animaladas. Ya lo hicieron con nosotros. Denle una oportunidad a las futuras generaciones. Ustedes están locos. ¿Cómo van a bajar el presupuesto a la educación? Lamentablemente, Marwals, vos decís que lo piensen, yo creo que ya está pensado. Sí, sí, bueno. Pónganse las pilas y piensen las vueltas si no lo pensaron. Señores, nos vamos, nos despedimos. Le decimos a todos que los guiribarnes están por llegar a su casa, no nos hagan ningún tipo de problema. Volveremos el martes que viene acá con la cabeza bien alta, pero la caché igual para decir eso. La costumbre. La costumbre. Señores, tengan mucho cuidado porque hay tanto gargando vueltas por ahí. Chao, suerte. Gracias por todo esto. La costumbre. 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 Gracias por ver el video.